Un gusto saludar a todos ustedes que nos ven de diferentes lugares de Perú y muchos países, mi nombre es Franklin Así que he hecho unos videos sobre cómo hacer las baterías en este Studio One Que si me agrada bastante, bueno lo que es este, los sonidos es ampliado Aparte de eso vamos a ver que he hecho mi batería en aquí, aquí ya lo tengo mi batería Ya como un, le guardé como un preset y también lo exporté, aquí te sale exportar instrumento preset Y también te sale exportar archivo de sampler O sea ya si tú tienes un sample y por aquí yo le voy a mostrar que sample es ampliado Y también los parámetros Aquí cuando, al momento de ampliar en esta parte te salen las notas, todas las notas ampliadas Lo bueno de este es que tiene un normalizador si tu sample quizás ha sido así de baja Pues bueno lo puedes normalizar a la calidad más alta Entonces es lo bueno de esto Y ya queda en esta parte Ya aquí por ejemplo yo he hecho ya mi propio sonido Aquí está, ve, lo que dice piano north Si acá tiene el pad, o sea los dos esto ya lo tengo aquí Lo tengo, vamos a mutear esto Mira Es un pad que estoy usando de sample del north Ahí está todos los samples Y lo que es el otro es esto El piano por ejemplo ya lo tengo Ya Ahora la que le voy a enseñar es la que he sampleado es esto Vamos a abrir Contact Esa librería pesa como Aproximadamente Sus 5 GB Vamos a buscar el otro 5 GB de De almacenamiento para guardar este Piano north Es de un NKI contact Claro que yo no lo he extraído nota por nota Sino ya le hice una toma ya diferente Es de esto la que tengo Entonces la que es ampliado es esto Es esto el gran piano Ya eso Y luego le anulé el gran piano He tomado la toma lo que dice warpads Entonces warpads suena así Ya ves Ya ves Esto está sampleado Entonces ya Lo vamos a sacar esto Tiene varias capas ¿no? Pero ya yo le hice así Entonces A lo que voy haciendo es esto Este es el primer El primer El primer piano Vamos a bajarlo Ahí esta vez Y esto es el Este es el piano Y los dos juntos Pero aquí vamos a dar niveles Bajos Listo Lo que me agrada bastante Es ya donde yo lo puedo trabajar Por ejemplo un MIDI Ya puedo poner el sample De este piano O también de cualquier sample De cualquier Yamaha De cualquier core La que te guste Ya puedes crearte aquí Y ya lo puedes asignar Como le digo Aquí en esta parte Tiene lo que es los WAP Para ordenar los WAP Aquí Y también lo que te viene El MAP Donde ya La extensión Donde vas a dar las teclas ¿no? Y también lo que es este Todo lo que es las funciones Lo que es más bonito Que es esto Mira ve Lo que es el ROBL Los reales Entonces Tiene delay también Podemos activarle ¿Ve? Entonces Eso es bueno ¿no? O sea ya más sociable Para poder trabajar Y acá Propio Ya puedo hacer Mi propio tema Que yo deseo tocar Y listo ¿no? Tanto en derecho O izquierdo Lo que yo pongo Va a salir Porque yo le hice ya El MAP Hasta el C7 O más todavía Puede ser Hasta la octava Siete octavas De piano 88 teclas Normal Lo puede Reconocer Mira Ya ves También Lo normal De la C2 De la C1 Y mi sample Está correctamente Sampleado Desde la C1 O sea Los 49 teclas He hecho exclusivamente Para un Roland A49 Está hecho el sample Entonces Ya le da la extensión Y listo De la C1 De la C1 De la C1 De la C2 De la C2 De la C2 en él aquí en el lugar paz o un paz le hice un poco más de reales donde paz puede subir más para que tenga más y también lo puedo dar en esto delay o sea donde puede hacer el retorno ¿no? ¿ya ves? en sí es muy bueno me gustó bastante sobre estudiarlo bastante sobre este el sampling yo me dedico bastante a lo que es el sonido entonces investigué trataba de acoplar porque he visto varios vídeos que no lo detallan muy bien y no te enseñan muy bien cómo hacerlo entonces como yo me dedico a lo que es el sampling entonces hago varios tipos entonces me pareció bastante fácil lo investigué y bueno lo logré ¿no? y eso es gracias a Dios que hemos sacado yo tengo un convertidor donde yo convierto todo todos estos samples ya lo convierto es también un programa invierto ¿no? para poder tener buena calidad aparte de eso el por aquí lo que tengo es el el formato ya aquí lo guardé ahí está ¿ve? aquí dice pads nor está en formato sound de x y esto pues bueno no lo va a abrir ningún programa porque realmente ya una vez que está comprimido ya no abre ¿ve? ya no puedo convertir a otro formato en cambio de otro formato si lo puedo hacer así que es muy bueno así ven acá lo tengo todo lo que es las tomas todas las tomas lo tengo ahí así que un gusto amigos gracias por ver mi video y un saludo cordial